¡Abrázame muy fuerte! ¡Abrázame muy fuerte! ¡Abrázame muy fuerte! ¡Amor, manténme ansiado! Me da tanto gusto que hayamos arreglado nuestras diferencias. Ay, me sentía tan mal por no poder venir a verte. Nuestra amistad resistirá cualquier prueba que la vida nos ponga. En eso estoy segura. ¿Y doña Consuelo? ¿No vas a asistir a la boda? Sabes que no se ha sentido bien. Yo creo que extraña a Vicenta y a Candelaria porque desde que se fueron se la pasa casi todo el día dormido. Por un lado está bien, ¿para qué descanse? Lo mismo pienso yo. Por eso no me preocupo. ¿Se ve bien este peinado? Mejor yo te ayudo. Te hago un chongo. Bueno, está bien. Unos muy lindos. ¿Y qué, no dijiste que ibas a hacer algo para impedir esta boda? La boda aún no se realiza. Yo tengo, como siempre, un as en la manga. ¿Grato? ¿Por qué chillas? Este debería de ser el día más feliz de tu vida. Por lo menos eso es lo que dicen en las películas. Mamá. Mamacita. No, no, no te me recargues. Te vas a arrugar el vestido. Bastante caro me costó. Yo no tengo una madrina que me regale todo como a ti. ¿Qué? ¿Por fin? ¿No te quieres casar o qué? Ay, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Ya ves que don Federico pues no está de acuerdo con la boda. ¿Él te apoyaría? No. No puedo. Yo le di mi palabra a José María. Y la voy a cumplir. Pues allá tú. María del Carmen. María del Carmen. ¡Estás preciosa! Tu ahijada es la novia más bonita que he visto en mi vida, Cristina. ¿De veras? Madrina. Hijita. Esta es una de las ocasiones en que quisiera ver. Me gustaría tanto mirarte. No. Tú no necesitas los ojos para verme, Adrina. Porque siempre me has visto a través de tu corazón. abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Abrázame muy fuerte, amor. ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! Ahora. Ahí va el novio. ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Aplausos! No, no, no. Te la entregaré en el altar. No antes. Felicidades, hermano. De corazón te lo digo, felicidades. Y te pido, te pido que la hagas feliz. No me gustaría regresar a pedirte cuentas. No es necesario para la mamá. Daría mi vida si es necesario para hacerla feliz. La quiero tanto. ¡Aplausos! 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 Que el Señor esté con ustedes Hermanos, antes de celebrar este sagrado misterio Pidamos perdón, reconociendo en silencio nuestras culpas Gracias por ver el video Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Y me faltara el amor Yo no sería más que bronce que resuena y campana que toca Si yo fuera el don de las profecías Conocería las cosas secretas y tuviera tanta fe como para trasladar los montes Pero me falta el amor Nada soy Si reparto todo lo que poseo a los pobres Y si tengo hasta mi propio cuerpo Para ser quemado Pero sin tener amor De nada me sirve El amor es paciente Servicial y sin envidia No actúa con bajeza Ni busca su propio interés El amor no se deja llevar por la ira Sino que olvida las ofensas y perdona Nunca se alegra de algo injusto Y goza de la verdad El amor disculpa todo Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Cuando Dios dijo El hombre abandonará a su padre y madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Están consagrando el amor Más allá de las medidas humanas ¿Lo ves? Ahora están ya los papás de Gema y ella no viene Ay hija de seguro Ella llegará a la recepción ¿Qué tiene de malo? Tratándose de María del Carmen Hubiera estado aquí en la iglesia ¿Qué le habrá pasado? Desde lo de la despedida No he vuelto a verla ¿Estás segura? Sí El matrimonio Es la figura de la unión de Cristo con la iglesia Amar parece una tarea fácil Pero no siempre resulta así Tú José María Cuando despiertes y mires a María del Carmen a tu lado Dirás Esta es la mujer en quien confío Y a quien amo por sobre todas las cosas Dios me la dio por compañera Y tú María del Carmen Pensarás lo propio Porque quien ama a su cónyuge A sí mismo se ama Abrázame muy fuerte amor Más de mi ansiado Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!